Domingo es la noche, como a las 7 de la noche, y el policía me agredió de una forma que no debiera de agredarme. Me faltó, me faltó, y yo le dije que no me falte, porque si yo no le faltaba a él, que no me falte a mí. ¿Que se faltó en qué sentido? No, con una palabra, que esa palabra no se la puede decir a nadie en ningún momento, entonces yo le dije, usted loco es uno igual que yo, entonces, si usted me lo está diciendo a mí, usted es uno igual que yo. Oh, eran cuatro, me agarraron, yo estoy todo desgranado, mire, mire ese ojo, el de pala, por ahí. ¿Cuatro policías? Cuatro policías eran, ahí, por el mercado, por ahí, por el almacén de La Breu. Sí, ¿con qué te daban? Yo ni sé, yo no sé decirle a mi país, de verdad que no. ¿Y no pudiste identificar a los policías? Yo conozco a un... ¿Cómo se llama uno de ellos? García. Vamos a conversar con la madre, dígame, señora. No, que yo quiero que se le dé seguimiento a eso, porque eso no se puede quedar así, y si aquí no pueden actuar con la ley como es, yo me voy a ir a Santo Domingo, porque eso así yo no lo voy a dejar, porque así también me lo matan, y nada, ahí van a matar un perro. Y mi hijo no es delincuente, mi hijo no vende droga, mi hijo no roba, mi hijo es menor de edad y mi hijo lo que hace es trabajar con ese estado. Joven, ¿le pidieron dinero de él? Claro que sí, porque él cuando me llamó a mí, me dijo, pues yo te habito a ti, tú vendes droga y tú, tu cuarto, tú me lo das a mí, yo le he dicho, pero ¿y cuándo yo vendió droga? Una, yo trabajo, trabajo en un caguá, los otros días también me dio una corta y en un pie montando un cín en una casa, para no ser lo mal hecho. ¿Eso es lo que tú tienes en el ojo tuyo? ¿Eso es lo que te dieron ahí, que tú no lo puedes ver? Los policías, no, que no veo nada de ese ojo. ¿Amaneciste preso también? Sí. ¿Cuántos días? Un día y medio. ¿Preso? Preso. ¿Por eso? Por eso. ¿Cuándo fue ese hecho? ¿Cuál que día? El domingo. ¿Eso fue el domingo? Dice usted que ellos le decían a usted que usted vende droga, que usted le ha dado dinero a ellos. Sí, varias veces. ¿Cuánto te pidieron ellos? ¿Dos mil pesos? Dos mil pesos. ¿Para soltar? Para soltarme. ¿Para soltarte? No, para soltarme en el mismo instante y no me soltaron. ¿Pero tú se lo diste o ellos te lo pidieron? No, no. Ellos estaban hablando que le den algo, entonces uno le dio dos mil pesos a ellos y me llevaron como sea. Y cogieron mi cuarto y me metieron preso también. ¿Le dejó a García? García. García. ¿El nombre tuyo cuál es? Junior Jaramar Rodríguez Núñez. Sí, pero espérate, pongo aquí porque te puedo abrir en la cámara. Hace la cabeza. ¿Esto que tú tienes aquí? ¿Eso fue que te hicieron la policía? Sí, sí. ¿Eso fue el domingo? El domingo. ¿Cuatro policías? Cuatro. ¿Eso es un menor? ¿Eso es un menor? ¿Qué edad tú tienes? 16. ¿Un menor? ¿16? Después que te dieron todos esos golpes, dices tú que le dieron dos mil pesos para que te soltaran? Sí. ¿Y no te soltaran? No. ¿Un día y medio? No te dan golpes, te quitan el dinero y te meten por eso. Sí. ¿Y qué fue lo que le hicieron, doña? Agarraban como un aparatito que hay, que uno les da, y se lo pegaban, y le daban corriente. Todo eso lo hicieron, me lo maltrataron, lo torturaron, porque ellos lo que hicieron fue torturar a mis hijos. Que si no es por un guachimán que hay ahí, que sale y dice, piensan matarlo, me lo hubieran matado. Señora, ¿llegará usted hasta la última consecuencia en este caso? Sí, llegaré yo hasta la última consecuencia. No se va a quedar así. No se va a quedar así.